Hispanos, último minuto, reportaje sobre la amenaza de iniquilación nuclear creado y hecho, en mi opinión, por Joe Biden, también, involucrando sus crímenes de guerra con Netanyahu de Israel en Gaza y toda esa área del Medio Oriente. Me parece que Biden ha cambiado a 100% con el ataque de Hamas el 8 de octubre. Antes, no era buen presidente contra el comunismo, por eso yo lo he opuesto, he decidido oponer buscando otro demócrata, pero por lo menos me pareció preferible que Trump. Ahora, me parece que él, Biden, nos pone en peligro por sus crímenes de guerra contra Gaza. Gaza, yo explico esos dos crímenes, Hamas sí cometió un crimen de guerra contra Israel el 7 de octubre, matando a 1,200 israelíes inocentes y secuestrando 250 israelíes. Pero eso no excusa la sobrereacción, los crímenes de guerra peor por Netanyahu con la ayuda esencial de Biden. ¿Cuáles son esos dos crímenes de guerra? Uno es matar a más de 10,000 niños inocentes en Gaza. Matar niños no es una forma de guerra, es un crimen de guerra. Ahora, reportan ahora que Netanyahu con la ayuda directa de Biden ha matado 11,700 niños en Gaza y esa cifra sube cada día. Es particularmente horrible, ¿no? Segundo, peor, Israel y Biden Blinken anuncian su plan de exterminar toda la raza de árabes, toda la gente, todos los ocupantes, todos los árabes de Gaza, exterminar, matar cada uno. y sustituir a israeles judíos en Gaza. Es el crimen de ethnic cleansing, es obvio y es increíble, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que Biden específicamente es culpable? porque era con su veto de él en el Consejo de Seguridad de los Naciones Unidas que Netanyahu ha seguido adelante con los dos crímenes. Biden le da a Netanyahu sus bombas, su dinero. Entonces, Biden es el socio de 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 Netanyahu en esos crímenes de guerra. Además, peor para nosotros, para la raza humana, ¿no? Es que Biden ya ha cometido otro crimen de guerra solo de él, no de Netanyahu con Inglaterra llevando bombas, explotando bombas de contra los UTIs. Los UTIs son el gobierno de Yemen y ellos tienen el apoyo del pueblo de Yemen más o menos 23 millones de personas si si mi memoria es correcto. Ellos o ellos obstaculizan la guerra en Gaza. Ellos protestan los los crímenes de guerra en Gaza por obstaculizar disculpe el los barcos que pasan a través del Red Sea al lado de Egipto. Entonces y es una manera de desestabilizar el comercio mundial pero mejor que nada mejor que mirar sufrir mirar estar matado niños cada día pero Biden otro crimen de guerra los los está bombardeando a los UTIs y él no va a ganar esa guerra porque los UTI son el gobierno de Yemen son dice Democracy Now que es buen web sitio para dar informes para aprender dicen que los UTI son bárbaros son cruel no gobiernan bien pero tienen el apoyo absoluto del pueblo para palestino entonces Biden no va a ganar esa guerra el comercio de los los barcos tendrán que cambiar de ruta bajar al polar sur Cape of Good Hope no me acuerdo al abajo del África para llegar a India para llegar a Asia a mi juicio que bien mejor que mirar diario el sufrimiento de los bebés de los niños en Gaza pero otro crimen porque Biden no para entonces cuál es última hora yo me equivoqué en el reportaje hace unos días yo pensé yo estaba engañado por un canal YouTube tech tec yo lo veo ahora falso planteado por putin pero sobre todo estuve engañado por el reportaje de industria times yo yo no tengo fe más en el reportaje de los estados unidos de nuestra atmosfera yo busco diferentes reportajes de de los naciones unidos sobre todo no pero también árabes al jazeera middle east hay hidden palestine ellos nos dan la realidad de lo que pasa pero en industria times lo lo ha escrito de mal profesionalismo ellos dieron la impresión de que había un ataque directo un bombardamiento directo de biden en irán que no es correcto y cuando lee los detalles pequeños del artículo se da cuenta que no era ataque sobre los misiles o sobre los soldados de irán de guardia republicana de irán en siria y en irak no directo contra irán entonces yo me equivoqué y yo les pido disculpas yo 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 he sacado ese video porque es es una fue un error una vergüenza para mí por haber estado engañado pero al mismo tiempo mi opinión es que Biden avanza esa ese nos lleva en guerra mundial tercera que que llegará rápidamente aniquilación nuclear porque Biden sigue atacando atacando y todo se está elevando basado en el engaño de los crímenes de guerra de Biden y Netanyahu lo que podría parar todo eso es un cesa fuego cease fire es que Biden retire su veto en el consejo nacional consejo de seguridad nacional de los naciones unidos o que Biden difunda Israel Biden tiene control y no lo ejerza al contrario él mienta él está haciendo crímenes eso es mi opinión contra los estados unidos mintiendo para justificar mandar más bombas más dinero a a Netanyahu y que pasará al fin que una vez empieza guerra mundial los hay nueve países que tienen bombas que no son controlables cada uno tiene la capacidad de tocar de lanzar bombas nucleares Israel yo creo que son lo más probable casi cierto en mi opinión si ellos si las cortes lo toman lo ponen la responsabilidad y por ejemplo lo ordenan de parar sus crímenes creo que Netanyahu lanzará sus misiles y probablemente Israel tiene quien sabe no 10 misiles nucleares él puede atacar a cada uno de los demás para empezar una guerra nuclear no y si eso si usted no es preparado aceptar lo que digo en esto está bien mire no más que Corea del Norte que ya posiblemente porque ya tengo que revisar mis informes pero posiblemente Corea del Norte ha anunciado que se va a involucrar con esa guerra de Gaza ya sabemos las probabilidades si esa noticia no es falso ya sabemos la irracionalidad y de Corea del Norte pero una vez que alguien toca que alguien lanza un misil ya empieza una cadena como se dice de misiles porque cada uno cada país de los nueve India Pakistán son nuevos no 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 entienden que si ellos empiezan por ejemplo una guerra entre los dos ellos tienen tanto odio entre los dos que podrían atacar uno al otro pero eso empezará otra reacción y otros países empiezan a tener miedo a usar sus bombas o perder en ataque de de aniquilación de su país no use it or lose usarlo o perderlo la oportunidad de defender su país y toda esa cadena de reacciones defensivas aniquiliza la raza humana causada por Biden todo todo empieza con los crímenes de guerra de Biden y Netanyahu sobre todo ese plan completamente culpable anunciado por Netanyahu de que van a matar todos los árabes de Gaza 2.3 millones de personas eliminado exterminarlos todos para sustituir nuevo Gaza de judíos israeles eso es lo que lo que causa el peligro de aniquilación nuclear y el culpable es Joe Biden